Bueno, las subordinadas adverbiales se dividen en dos tipos. Las propias y las impropias. Las propias son las de tiempo, lugar y modo, porque se pueden sustituir por una adverbia. Y ahora veremos las impropias que no se pueden sustituir por una adverbia. Subordinadas adverbiales de lugar. Bien, señalan el lugar, hasta ahí bien. Van introducidas por el nexo donde. Con o sin preposición. Se pueden sustituir por un adverbio de lugar. Aquí, ahí, allí. Bueno, y luego la gente lo hace confundir. Si yo digo, por ejemplo, iremos donde yo diga. Pues ahí se puede sustituir por un adverbio. Iremos allí. Por tanto, una proposición subordinada adverbial. que hace función de complemento circunstancial de lugar. ¿Dónde es en eso? En las adverbiales en eso tampoco tiene función, como en la sustantiva. El único que tiene es la adjetiva. Y yo diga sería sujeto y el verbo. Y como siempre esto hace una función dentro de esto. Nosotros, sujeto omitido y todo esto es sintoma verbal, predicado verbal, que tiene un verbo y un complemento de sustancia de lugar. ¿Vale? No confundir con ese es el lugar donde hay fantasmas. Esta no es adverbial. Esta es adjetiva. ¿Por qué? Porque donde se puede sustituir por el cual o en el cual. Y el lugar es el antecedente. ¿Cuál es la diferencia entre la adjetiva y la adverbial? Que esta tiene un nombre delante. Que es el antecedente. Y el donde es un adverbio relativo que se refiere a esto. Mientras aquí, en nexo, donde no tiene un nombre delante. no tiene un antecedente y no se puede sustituir por nada. ¿Vale? 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 ¿Vale o no borro? Subordinadas adverbiales de tiempo. Señala el tiempo de la acción principal. Van introducidas por nexos como cuando pero pueden ir introducidas por otros nexos. Antes, tan pronto como... Después... Hay un montón. ¿Vale? Cuando termines de estudiar iremos a la playa. Quedaros con esta oración. ¿Vale? No es... Me voy a la playa aunque no haya estudiado. ¿Vale? Cuando termine de estudiar me voy a la playa. Proposición subordinada adverbial. Indica el tiempo. Yo la veo porque la puedo sustituir o es sustituible por... Entonces. Entonces ir a la playa. Cuando termine. Cuando es el nexo y terminar de estudiar podría ser un verbo todo. aunque no, aunque no, pero bueno. Vamos a ver así. Nosotros, el sujeto omitido. Y esto es. Sintasma verbal, predicado verbal. Iremos al verbo y a la playa. Iremos al verbo y a la playa. Sintasma preposicional. Complemente sustancial de lugar. De tiempo. Otra. Está de tiempo. Otra. ¿No cogeis apunte? Pregunto. Es que a lo mejor es mucho esfuerzo. Que digo que no cogeis apunte y que digo que a lo mejor mucho esfuerzo. Pues pide un folio a un compañero. Una hoja y ya está. Y un boli. O lo que sea. A mí como no se me olvida. Se me olvida y me di la vuelta. De modo indica cómo y el nexo es cómo. Se puede sustituir por así. Según, conforme. He estudiado matemáticas como dice José Luis. Ajá. Como digo yo. Hay que hacer un formulario. Hay que aprendérselo de memoria. Hay que hacer los ejercicios. Hay que enterarse. Hay que repetir los ejercicios. Los problemas hay que leérselos varias veces. Intentarlos. Y si no salen vuelvo a intentarlo hasta que te salgan. Lo que no vale es decir no lo hago. Mañana tampoco. Mañana tampoco. Llegaré el día del examen tampoco lo hago. Luego suspendo y le echo la culpa a José Luis. ¿Vale? No a mí que yo no he hecho nada durante siete días. No. La culpa es de otro siempre. Cuando no sepáis hacer algo mirad si habéis hecho todo lo que tenéis que hacer. analizad lo que habéis hecho. No lo que hacen los demás. Yo sujeto omitido. como dice José Luis. Se puede sustituir por así ¿no? Por una proposición subordinada verbial. Complemente sustanciales de modo. como es el nexo como es el nexo José Luis sería el sujeto y dice sintagma verbal predicado verbal dice el verbo. Y está dentro de este sintagma verbal predicado verbal siempre he dicho que está dentro de otra cosa que he estudiado matemática. Complemento directo. y esto es el verbo no confundí con la adjetiva la adjetiva lleva un antecedente delante antecedente tiene que ser delante me gusta la forma como estudias matemáticas. Aquí el nexo como se puede sustituir por la forma en la cual lleva el como lleva un nombre delante aquí lleva un nombre delante también pero en el antecedente porque no sustituya matemáticas dice José Luis matemáticas no, aquí dice la forma tú estudias matemáticas de esa forma que es como me gusta a mí verlo tú estudias matemáticas de esa forma entonces aquí está en proposición subordinada adjetiva complemento del nombre ¿de qué nombre? de forma y que indica como estudias y todo esto sería ¿qué sería? la forma como estudias matemáticas ¿eh? todo el mundo igual me gusta eso yo me repasaría las oraciones simples yo empezaría que quedan dos semanas ya os digo que yo creo que después de siete semanas ya está bien es que tú dices cosas al azar sin ver si son o no no sabes cómo se reconoce y va soltando complementos venga lo que sea a ver si es cierto tío cambia la manera es que no estudias es que no aprendes tú no te das cuenta chiquillo tú te das cuenta yo creo que no es que estudiar es aprenderse las cosas primero la teoría me la aprendo bien la entiendo y luego me la aprendo de memoria y luego la uso no venga esto es cualquier cosa ya he explicado más de una vez más de dos y más de tres y más de siete y más de diez delante vuestra el 3 de septiembre quiero a todo el mundo aquí con sus padres y este papelito lo primero que voy a hacer es pedirle estos papelitos ¿tú has hecho lo que pones aquí? no, no yo aviso para que luego no vengamos que viene en la llorera ¿eh? ese día y empezamos a querer salir la culpa el primero que pasa por ahí antes de yo ya voy avisando antes de mirad si tenéis todos estos papeles me los habéis entregado vuestros padres los han firmado y habéis un seguimiento si no yo he dicho veinte mil veces ya es que es que es muy bruto pero que lo que hay que hacer es que había que ir mirando primero aprenderse cómo se reconoce esto y luego ir mirando ¿es sujeto? pues si es sujeto me gusta ese libro si cambio el plural y pongo me gustan me gustan esos libros esto también cambia entonces esto es sujeto la forma como estudian matemáticas creo que creo que